Eddie Lamar fue una actriz de cine y una inventora nacida en Austria en 1914 y fallecida en 2000. Aunque es recordada principalmente por su exitosa carrera en Hollywood durante la Edad de Oro del Cine, su contribución más significativa fue en el ámbito de la tecnología. Durante la Segunda Guerra Mundial, Harry Lamar y el compositor George Antow desarrollaron un sistema de comunicaciones de salto de frecuencia, que más tarde se convertiría en la base de la tecnología de espectro ensanchado utilizada en las comunicaciones inalámbricas modernas, como el Wi-Fi y el Bluetooth. A pesar de esta notable invención, la contribución de Lamar a la tecnología no fue reconocida en su momento. Fue más tarde, en la década de 1990, cuando se le otorgó el reconocimiento merecido por su ingenio y visión en el campo de las comunicaciones inalámbricas. La vida de Harry Lamar refleja la combinación única de talento artístico y habilidad científica, aunque su genialidad tecnológica a menudo ha sido eclipsada por su fama como estrella de cine. En retrospectiva, se le reconoce como una figura influyente en la convergencia entre el mundo del entretenimiento y la innovación tecnológica. ¡Gracias! ¡Gracias!